No sale en plano. John, empezaste con un buen debut, mejoría en la segunda jornada y una tercera de consolidación importantísima. Al alza. Sí, cada día un poco mejor, ¿no? Muy cómodo en el campo, la verdad que he disfrutado muchísimo estos tres días jugando muy bien a golf y dándome muy buenas oportunidades en un campo en el que me gusta, en el que estoy cómodo, pero no he conseguido llegar a esa victoria o a esa posición en la que estoy ahora de cada mañana, ¿no? Así que con muchas ganas de mañana y de pasar un buen día. Hay que sacarle verdis y afortunadamente se lo sacas por la primera parte y hoy muy importante por la segunda, grandes golpes, grandes pads. Sí, sí, sí. Ayer igual, ¿no? Ayer empecé muy bien, quizás en el medio me... No es que me atascase, así que jugué bien, simplemente no metí los pads y al final también arranqué, ¿no? Igual que hoy. Hacer un verde del 15 al 18, la verdad que es... No es que sea un alivio, pero es que es como que está robando un gol tal campo, ¿no? Porque son ellos los que se puede complicar mucho las cosas y terminar los últimos seis bajo par es algo que yo creo que lo hacen vamos todos los boys, lo que he hecho hoy, lo que hice ayer y a ver si puedo hacerlo mañana. En cualquier caso, competencia extrema por el estrechísimo margen y por la calidad de los rivales. Sí, porque ya hemos visto a alguien que ha hecho menos nueve hoy, gente que ha hecho pocas, que si mañana no sale viento, pues tienes a alguien que esté en menos ocho que te puede dar un susto, ¿no? Que puede poner ahí un buen resultado cuando todavía nos queda bastante por jugar. Así que es... estamos ahí arriba, pero no... digamos que no puedes tener un día mediocre a hacer par o una bajo par, ¿no? O sea, eso no te lo van a dar, hay que ir y ganarlo. En cualquier caso, ¿qué pasa por tu mente y también por tu estómago si cuando se te dice que eres candidato al oro olímpico? Bueno, pues que me he ganado la oportunidad. Nada más me he dado una oportunidad y mañana hay que rematar y jugar igual de bien de lo que he hecho hasta ahora. Bueno, Spat, hoy está muy acertado con el par, pero el del 17 ha sido brutal. 11 metros de par. ¿Te recordaba ese hoyo que tanto ganaste a Tiger ahí? No, alguien me lo ha dicho de camino al tío del 18, ¿no? Que buenos recuerdos en ese green, pero es muy diferente. Un domingo para ganar un match en la Ryder a Tiger a un sábado para darme una oportunidad, ¿no? Es un par que la verdad quería dejarla dada, ¿no? Obviamente ha ido muy buena línea también, pero era hacer dos par, irme al 18 con una sonrisa en la cara y uno ha entrado, ¿no? La situación muy diferente a ese domingo, pero sí, el salir con un verde y deseo yo, sobre todo una vez fallada la calle, es un bono, es muy importante. Tienes a Sander ahí pegado. No sé, ¿cómo es esa batalla en el campo? Tú vas viendo lo que él hace, cuando tú fallas luego recuperas muy bien. ¿Cómo se llega esa presión de tener al mejor jugador de este año? Bueno, hay que... Cada uno tiene que ir a lo suyo, ¿no? Al final yo no puedo hacer nada para... O sea, no es como en un deporte en el que puedas influir directamente en lo que hace él, ¿no? Yo tengo que dedicarme a lo mío e ir con mi juego e intentar hacer los menos posibles en ese sentido. La presión, pues hombre, es la presión. Es parte del deporte y, bueno, eso uno se acostumbra a lidiar con ella, ¿no? Al final, por eso tenemos rutinas y hay que intentar meterse en ese espacio mental que te ayude a jugar tu mejor golf. Pues muchísimas gracias, John. David Puig, tercera jornada, menos uno, menos cinco al total. ¿Cuál es tu elaboración de esta ronda? Bueno, os diría que muy bien de ti a Green. En los Green he estado poco acertado. Creo que he tirado muy buenos pads que no han acabado de meterse y algunos errores de lectura que me han costado varios golpes por el camino. En general, pues muy positivo el día de hoy, como he dicho, de juego en general, pero obviamente yo creo que no podría haber hecho ningún golpe más. El resultado un poco desquiciante, así que a ver si podemos cerrar bien mañana. Ubicado en la parte media, un poquito alta de la tabla, ¿cuál es el objetivo para mañana? Bueno, yo creo que mañana me toca ser muy agresivo, intentar ser un poco más agresivo desde el Tee y ojalá esos golpes del Tee sean buenos y ser un poco más agresivo hacia esas banderas del domingo y hacer una vuelta relativamente baja para poder subir posiciones. Una tercera vuelta en la que John Rann ha acaparado gran parte del protagonismo. ¿Qué le puedes comentar al respecto? Bueno, yo creo que es una semana que en vez de jugar contra 59 jugadores, son 58. John y yo al final somos parte del mismo equipo y me alegro que lo esté haciendo fenomenal y le deseo lo mejor tanto hoy como mañana. Muchos perdidos hoy, muchos resultados bajos. ¿Estaba el campo más asequible? ¿Cómo lo has visto tú? No, bueno, yo creo que al final estaba similar. Sí que hay varios resultados bajos porque la gente al final tenía que ser un poco más agresiva para llegar a esos puestos de cabeza y hay muchos jugadores que le ha salido bien y hay otros que no tanto. Pero bueno, yo te diría que el campo sigue siendo muy igual a los otros dos días con opciones de Verdi si vas bien desde el T y un poco más cuesta arriba si vas un poco más desviado. Pues mucha suerte para mañana. Gracias.